¿Qué es la pintura de la pintura? La pintura al óleo, la que se hace en cartulinas y se disuelve en agua, que es la pintura de acuarela, el grabado, la pintura al pastel que se hace con gises de colores. También es la escultura, desde modelar una pieza de barro a hacer una pieza de la cual se saque un molde y se funda un bronce para hacerla, tallar una piedra, tallar un objeto de madera. O simplemente componer las palabras que usamos todos los días y darles un significado diferente de acuerdo con el talento de un poeta, de un literato. Ahora, ustedes pueden decir lo que quieran por medio de la poesía, siempre y cuando suene bonito. Poetas mexicanos, como aquel que dice, todo en ella encantaba, todo en ella atraía, era llena de gracia como el Ave María. ¿Qué quiere decir? Pues que era una chava de aquillita, pero lo dijo muy bonito. Entonces ahí está todo. Se puede decir lo mismo y diciéndolo de otra manera y cambia y tiene un valor artístico, así como la música. Ustedes pueden oír la música de Vicente Fernández, de Dulce, de Prismo, de Juan Gabriel. Son canciones que les están tocando todo el día en el radio, pero están hechas para venderse, así como la Coca-Cola, que se la toma uno y que quiere comprar otra porque para eso están hechas. Pero ¿qué les deja a ustedes? Nada. No se van a acordar eternamente. Ay, ¿te acuerdas aquel año que me tomé una Coca-Cola? ¿Qué quiere? Pero sí se pueden acordar siempre de que vieron una pintura en el Museo Nacional, una réplica de los murales de Bonampak, o que vieron un programa de televisión donde un señor estaba actuando, como dice la señora, estaba representando la vida de otro, y vieron la pintura en un trapo extendido que representa el retrato de Mona Lisa Yoconda, o vieron una piedrota blanca que un señor la cinceló, hizo un David, o hizo una piedad, que están en el Vaticano, que están en cualquiera de los teatros, o en el Teatro Nacional de México, en el Palacio de las Bellas Artes. Eso es lo que se trata de conservar, no solamente para nosotros ni para ustedes, sino para muchas otras generaciones que vengan. El hombre nace silvestre, así como un animalito. Ustedes tendrán hermanitos que los habrán visto, el niño no tiene control ni de su cuerpo, se orina, se zurra, grita, hace todo. Ustedes ya no lo hacen, ya no lo hacen, al menos en la misma manera. Todo porque han recibido un adiestramiento, los han enseñado, esas palabras no se dicen, así no se sienta uno, así no come la comida, no coge el plato de menudo y mete la mano, hay una cuchara, hay un tenedor, son cosas que uno va aprendiendo conforme va viviendo y conforme va creciendo. Eso es lo mismo de la enseñanza artística. Ustedes se van transformando, van siendo mejores ciudadanos conforme va pasando el tiempo. Mientras más ven, mientras más captan, van ustedes siendo diferentes. Claro que esto les cuesta trabajo. Ustedes podrían estar ahorita tirados de barriga viendo la televisión o haciendo lo que les diera la gana, pero han escogido que van a tener cierto número de horas que van a ir a una escuela y todavía salen de la escuela y tienen que observar disciplina en esa escuela y tienen que llevarse tareas a su casa y tienen que leer libros o tienen que aprender a copiar si van a pasar de año, ¿verdad? Porque hasta para eso se necesita chiste, hasta para pintarse las uñas de todos colores sin batirse se necesita chiste. Todo esto son cosas que ustedes van haciendo que van transformándolos poco a poco. Hay gentes que trabajan más y se transforman todavía más o se transforman más pronto. Ustedes, conforme quieran hacerlo, pueden destinar más tiempo para asistir a los espectáculos, para visitar los museos, para leer más libros y de esta manera ustedes se van a orientar. Habrá gente que nunca le interese la pintura, que nunca le interese la música y se la pase clavada en un libro haciendo cosas de matemáticas o haciendo trampas con las computadoras o cosas de esas. Hay gente que le encanta estar jugando con frasquitos y haciendo un mito. Eso es su vocación de químico. Todo eso lo van ustedes a sacar poco a poco. Habrá gente que tenga vocación para el magisterio, para compartir unos conocimientos o simplemente sea investigador. ¿Qué carambas voy a hacer yo si estoy tan a gusto aquí en mi casa? ¿Por qué me voy a ir a meter a la selva lacandona, a que me vaya a tragar un jaguar, a que me vaya a picar una víbora, a andar sin comida, que me pique un mollote, que me dé paludismo? Por ir a investigar cómo pintó un maya que quién sabe quién carambas fue. ¿Qué me importa a mí lo que pintaron los mayas? No, pero hay gente que anda de loca metida en la selva y cortando todo y comiendo lo que puede para ir a encontrar, porque les dijeron que había una ciudad maya por ahí perdida y de repente la encuentran, y ahí están como locos tomando medidas y haciendo dibujos y publicando memorias del descubrimiento, el descubrimiento del siglo, una ciudad maya perdida en medio de la selva. Todo eso cuesta trabajo. El acto cultural es también un acto que cuesta mucho trabajo, que les cuesta a ustedes mucha disciplina, para el cual tienen que sacrificar mucho de su tiempo, el mismo tiempo que hacen en venir a sentarse aquí. Ustedes podían estar haciendo otra cosa, podían andar jugando, podían estar en los futbolitos, jugando fútbol en media calle, esquivando los carros, pero ustedes han decidido, o si no, alguien ha decidido por ustedes. Así como sus padres decidieron, mi hijo no va a andar vendiendo chicles, lo voy a meter a una escuela, ustedes mismos tienen que tomar decisiones, y sus maestros tienen que tomarlas para ustedes, mientras ustedes están en capacidad de decidir por sí mismos. Están anunciando un concierto, una señora que toca el piano y que se ve muy bonita en la fotografía, pues aunque seamos a verla porque está bonita, ya después a ver qué tal toca el piano, y luego nos podemos acercar a ella, oiga, ¿usted cómo le hace? Porque yo nomás veo que le hace así muy bonito, yo me siento, y nomás nada, el maldito piano suena re feo, suena como de sonido 13, todo desafinado, pero todo, todo se aprende, cuando ven ustedes una secretaria que está escribiendo y escribe, y volteada por acá y nomás va la máquina que saca humo, y ve el trabajo, y no tiene ningún error, y yo estoy como loco, así, píquele, píquele, y me tengo que devolver 30 veces porque me equivoco, y esta maldita máquina que ni ortografía tiene, todo, todo esto es algo que ustedes deben aprender, y el asistir a los espectáculos, el asistir a los museos, el leer libros, les va a costar trabajo, nada se da dado, inclusive cuando ustedes ya estén trabajando, que necesitan dinero, que necesitan para salir a pasear, para salir con la novia, lo que sea, nadie les va a dar nada, ustedes tienen que trabajar para obtener ese dinero, para poder comprarse sus cosas, así, tienen ustedes que asistir a todo, hay muchas oportunidades de que ustedes vayan, claro que hay espectáculos muy caros, que yo quiero ver a Napoleón, o que yo quiero ir a ver a Fernando Allende, y me voy aquí enfrente y me cuesta 10 mil pesos, y luego aparte tienen que irse a peinar, y pintar, y cómo voy a ir con estas chanclas, y cómo que va a decir fulana, no, 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 les cuesta una fortuna, la universidad, el este del cual les va a hablar el ingeniero Núñez, el Instituto de Bellas Artes, se los están dando, pero no les están dando nada, ustedes pagaron por todo eso, pagaron sus padres con los impuestos que están aportando a la federación, así que si no los aprovechan, es como tener ustedes un marranito, guardado, atrás del ropero, a ver quién llega un día y se lo encuentra, no, lo que yo guardé es para mí, o se lo voy a dar a quien yo quiera, todo eso que está ahí es de ustedes, a ustedes les toca aprovecharlo, a ustedes les toca exigir, que se les den las cosas que necesitan, lo que quieren, que no hay teatro para niños, nomás decimos, no, no hay teatro para niños, no hay diversiones para los adolescentes, quién va a decidir lo que los adolescentes quieren, ustedes, lleguen un día, queremos que nos traigan un espectáculo de este tipo, y aquí está este grupo, y nosotros vamos a venir y vamos a traer a nuestros amigos, y si ustedes se comprometen a que nos traen tal grupo de canto, de danza, o que nos hable de este asunto, nosotros venimos todos de la escuela, sin que nos tengan que forzar, sin que nos tengan que dar puntos, sin que nos tengan que pasar lista, porque eso es lo que queremos, ¿cómo voy a saber yo lo que ustedes quieren? Yo ni siquiera sé cómo se llaman, ustedes son los que tienen, de una vez, que ir haciendo sentir su voz, llegar a Bellas Artes de la Universidad, oiga señora, ¿por qué no han traído estas cosas? Una vez trajeron un titiritero, que me gustó mucho, y he decidido que todo este grupo, quiere venir a un titiritero, o quiere venir a tomar clases con ese señor, porque queremos hacer labor en nuestro barrio, y enseñar a gentes que no saben ni leer, ni escribir, enseñarles hábitos de higiene, por medio de los títeres, y divertirlos, y es muy bonito, porque ustedes empiezan a recibir conocimientos, y a compartirlos con los demás. El Instituto de Bellas Artes, es una parte del gobierno federal mexicano, está subvencionado por la Secretaría de Educación Pública, que sostiene también su escuela, entonces ustedes que están tan cerca, tienen un teatro, que con el tiempo debe llegar a ser el mejor teatro, de toda la parte fronteriza de México y Estados Unidos, y donde ustedes podrán asistir en muchísimas ocasiones, a deleitarse con lo que hay, alguno de ustedes encontrará vocación y talento artístico, y tal vez alguno de ustedes pueda ocupar el escenario solo, cantando, bailando, o representando un personaje. En cuanto al museo, continuamente se están cambiando las exposiciones, decir que ya fui al Museo Nacional, y que yo he ido al Museo Nacional diez veces, sí he ido diez veces, y todavía no acabo de entender muchas piezas que están ahí, eso es como para ir una vez, y me siento en el suelo, me llevo un banquito, y me pongo así, pero bien a gusto, a ver una pintura, a ver qué quiere decir ese artista, por qué ese artista le pintó la cara verde a esa mona, cuando han visto una mona con la cara verde, que ese viejo estaba mafufo, que qué le pasa, estaba daltónico, no, el señor puso el verde, porque el verde era una cosa simbólica, no la quiso hacer exactamente como era, porque para eso existe la fotografía, el artista debe tener libertad para hacer sus cosas, así como el bailarín se para arriba del escenario y se empieza a contorsionar, qué quiere decir este viejo, por qué tiene retortijones, por qué se retuerce, porque está expresando una intención, una emoción, una fuerza interna, y se las trata de transmitir a ustedes, es como decimos, qué bonito, se paran y se paran las bailarinas en puntitas, párense de puntitas y verán, trancasos que se dan, todo eso requiere trabajo, disciplina, repetición, así como si nos vamos a aprender el himno nacional, tenemos que darle 30 repasadas, y a la hora de que lo estamos cantando, ahí, que sigue y empieza a notificar, oye, ¿dónde empieza la siguiente estrofa? Todo eso es a base de trabajo, a base de repetición, pero la oportunidad que se les da a ustedes, por medio de los eventos artísticos, es que aprendan mucho, sin tener que estar 30 veces así, haciendo el contorno de una pintura, haciendo, o viendo un cuadro de José María Velasco, o tratando de interpretar un pliegue de un vestido, de una pintura de Diego Rivera, o de José Clemente Orozco, habrá pinturas que nos llamen mucho la atención, habrá cosas que no nos gusten, habrá veces que el caldo está salado, y que los frijoles les falta sal, o que se le pasó el chile a las enchiladas, no por eso vamos a dejar de comer enchiladas, a lo mejor las siguientes veces están buenísimas las enchiladas, y yo repito, aprovechenlo, aprovechenlo, vayan, si los llevan, qué bueno, y si no los llevan, hagan bolita, vayan ustedes, si sus papás no quieren ir, pues no los fuercen, al ratito ya irán, bueno, ¿a dónde va este loco que va tanto al teatro? ¿Qué le dan? Pues voy a ver, a lo mejor me dan cacahuates a mí, algo, ¿no? Entonces, si ustedes hacen una costumbre, pueden hacer que esas costumbres fundan, hay costumbres mexicanas muy bonitas, hay tradiciones mexicanas muy bonitas, que si ustedes como jóvenes no la rescatan, se van a perder, tenemos aquí un sistema publicitario gigantesco de los Estados Unidos, la gente ya festeja que es el día del cócono, y que andan los pobres guajolotes como locos, corriendo, porque toda la gente se los quiere tragar, ¿qué festejamos? Es una fiesta que no se entiende, entendemos las fiestas nuestras, el día de la Fundación de Juárez, la fiesta de la Virgen de Guadalupe, de las posadas mexicanas, el día de Corpus, los judas tradicionales de la Semana Santa, vamos a aprender por qué se festejan, por qué han preservado esas tradiciones durante tanto tiempo, y vamos a tratar nosotros de participar en ellas, de hacerlas parte de nuestra costumbre, ustedes van a tener algún día hijos, tienen que darles algo, tienen que enseñarlos, ustedes, ¿qué les van a enseñar si no han aprendido nada? Tienen que aprender, tienen que orientarlos, saberlos guiar en la vida, saberles enseñar, generalmente se les dice, esto es bueno y esto es malo, y el niño le dice, bueno, ¿y por qué es bueno? Ah, no, es bueno porque es bueno y usted se calla, y no aleje, tienen que saber ustedes opinar, por qué es bueno, por qué creo que es bueno, por qué pienso que esto te va a hacer mejor ciudadano, mejor ser, y más feliz, no es nada más decir, yo soy muy chicho, yo soy muy bueno, yo sé mucho, no, esto me hace feliz, esto me da a mí una amplitud para comprender cosas de la vida, para comprender cosas de la religión, si estoy clavado en la religión, para comprender cosas de la ciencia, si es que a mí me interesan mucho las matemáticas, o la química, o la física, pero mientras más captemos, mientras más seamos como una esponja, ustedes han visto una esponja que está seca, así toda tiesa, pónganle en agua y la esponja crece, háganse como la esponja, pónganse levadura, así pónganle crema a sus tacos, y verán, qué bien, qué bien nos la pasamos, hay muchas cosas que hacer, no deben ustedes estar aburridos, no deben ustedes estar fastidiados, asistan a todo lo que haya, y les aseguro que si no se divierten, nos orientarán para hacer cosas que a ustedes les interesen, que nos divierten... Gracias por ver el video